Oración a las doce verdades del mundo. De las doce verdades del mundo decimos la una. La una es la santa casa de Jerusalén donde Jesucristo vive y reina por siempre jamás. Amén. De las doce verdades del mundo decimos las dos. Las dos son las tablas de Moisés donde dejó grabada su divina ley. La una la santa casa de Jerusalén donde Jesucristo vive y reina por siempre jamás. Amén. De las doce verdades del mundo decimos la tres. Las tres divinas personas de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las dos las dos tablas de Moisés. La una la santa casa de Jerusalén donde Jesucristo vive y reina por siempre jamás. Amén. De las doce verdades del mundo decimos la cuatro. Los cuatro santos evangelios. Las tres las tres Trinidades. Las dos las dos tablas de Moisés. La una la santa casa de Jerusalén donde Jesucristo vive y reina por siempre jamás. Amén. De las doce verdades del mundo decimos las cinco. Las cinco las cinco llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Las cuatro los cuatro santos evangelios. Las tres las tres Trinidades. Las dos las dos tablas de Moisés. La una la santa casa de Jerusalén donde Jesucristo vive y reina por siempre jamás. Amén. De las doce verdades del mundo decimos las seis. Los seis candelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor. Las cinco las cinco llagas. Los cuatro los cuatro santos evangelios. Las tres las tres Trinidades. Las dos las dos tablas de Moisés. La una la santa casa de Jerusalén donde Jesucristo vive y reina por siempre jamás. Amén. De las doce verdades del mundo decimos las siete. Las siete palabras que dijo Jesucristo en el madero santo de la cruz. Las seis los escandeleros. Las cinco las cinco llagas. Los cuatro los cuatro santos evangelios. Las tres las tres Trinidades. Las dos las dos tablas de Moisés. La una la santa casa de Jerusalén donde Jesucristo vive y reina por siempre jamás. Amén. De las doce verdades del mundo decimos las ocho. Las ocho las ocho angustias. Los siete las siete palabras. Los seis los escandelabros. Las cinco las cinco llagas. Los cuatro los cuatro santos evangelios. Las tres las tres Trinidades. Las dos las dos tablas de Moisés. La una la santa casa de Jerusalén donde Jesucristo vive y reina por siempre jamás. Amén. De las doce verdades del mundo decimos los nueve. Los nueve los nueve meses que María Santísima trajo a Jesucristo en su purísimo vientre. Las ocho las ocho angustias. Los siete las siete palabras. Los seis los seis candelabros. Las cinco las cinco llagas. Los cuatro los cuatro santos evangelios. Las tres las tres Trinidades. Las dos las dos tablas de Moisés. La una la casa santa de Jerusalén donde Jesucristo vive y reina por siempre jamás. Amén. De las doce verdades del mundo decimos las diez. Los diez los diez mandamientos. Los nueve los nueve meses. Los ocho las ocho angustias. Los siete las siete palabras. Los seis los seis candelabros. Las cinco las cinco llagas. Los cuatro los cuatro santos evangelios. Las tres las tres Trinidades. Las dos las dos tablas de Moisés. La una la santa casa de Jerusalén donde Jesucristo vive y reina por siempre jamás. Amén. De las doce verdades del mundo decimos las once. Las once son las once mil vírgenes que asisten al trono de la beatísima Trinidad. Las diez los diez mandamientos. Los nueve los nueve meses. Los ocho los ocho angustias. Las siete las siete palabras. Los seis los escandelabros. Las cinco las cinco llagas. Los cuatro santos evangelios. Las tres las tres Trinidades. Las dos las dos tablas de Moisés. La una la santa casa de Jerusalén. La casa de Jerusalén donde Jesucristo vive y reina por siempre jamás. Amén. De las doce verdades del mundo decimos las doce. Los doce los doce apóstoles. Las once las once mil vírgenes. Los diez los diez mandamientos. Los nueve los nueve meses. Los ocho las ocho angustias. Los siete los siete palabras. Los seis los escandelabros. Las cinco las cinco llagas. Los cuatro los cuatro santos evangelios. Las tres las tres Trinidades. Las dos las dos tablas de Moisés. La una la santa casa de Jerusalén donde Jesucristo vive y reina por siempre jamás. Amén. La santa casa de Jerusalén donde Jesucristo vive. El